pajarería navarro, un, dos, tres, dentro de vídeo mirad gente, mirad, esto es la soledad de la pajarería navarro mirad que jaspe, mirad que jaspe, madre mía ahora sí, material, ahora sí, material todo esto son hembras, calla pio miño, señores, los dolores estos son machos hermanitos, estos son machos, estos de aquí son machos es que ahora mismo están todos revueltos porque ahí hay hembra, ahí está la hembra no, pero si es que ahora están revueltos no están entrando ahora, están todos revueltos hay que clasificarlos déjalo claro, ¿sabes? claro, ya, ya está en abajo eso no es nada, eso es para el turno de tarde ahí están revueltos, machos y hembra ahí también, ahí también pero aquí me dijo que la mayoría, yo lo que está aquí es de las cajas y aquí está hembra, ¿eh? me dijo que están hembra pero todas, ¿no? medias, claro hay que clasificarlos, justamente es que vaya, esos son agatas rojos mosaicos, ¿no? sí, algo de esos, sí sí, 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 son buenas, ¿eh? dile que están entrando ahora y estamos díselo tú, si te están oyendo estamos esperando ahora la entrada de pájaros nuevos y ya a diversificarlos completamente y a vender ahí está claro empieza la temporada 2020-2021 vengan ustedes a esta tienda ahí está lo atenderemos con agrado ¿eh, hermano? sí vaya que sí vaya que sí aquí están las mastigas, ¿no? esto, los pacotes blancos son machos eso sí aquí tenés que tener algún embricado negro y los pacotes negros son hembra exacto, yo tenía y pero mira que hembra mira que hembra como, mira, esto es una croce en buruna puede ser, yo creo sí, sí, algo de eso, sí preciosa, tío algo de eso, hermanito un saludo a José Ibañez, a José Ibañez, a Lupa, a Juan Escalenta, a Juanma, a todos los del grupo, un pájaro, un saludo venga, venga, dibuixen y comparen a buena gente comparen calidad, señores Esos gorriones de chavo, no? Es que hay gorriones, no quiero que se venda. El vito, la católica, el ninfa, ¿Cómo van las ninfas? Ahí están. ¿Qué van las ninfas, hermano? A las 40 pavos. ¿Qué es Lutina ahí, no? Hay de todos, hay de toda variedad. Has traído género, la verdad es que sí, leche. Vaya que sí. Estamos esperando una partida, una partida guay del Paraguay. ¿Tú tienes que saber por qué los pájaros, los pájaros de Navarra son tan buenos? Porque te lo puedo decir mi hermano, que son comprados a criadores. A criadores, claro, pero cubanos. Sí, claro que sí. La gente está muy contenta con estas mazalarías, señores. El que dure, que venga. Que ven y compare. Aunque no compren nada. Nada. No voy a decir. Vamos, chiquita. Quiero llegar rico, hermano. Álmelo. Dale doy. Mere en mi, a esto. Que venga, anda... Si es que me ganan a mí de llamarme las cilicias... ...y me tenerme las cileras y me tenerme las paja. Te lo juro. Lo que pasa es que sé que me voy a arrepentir ese agoblito. Tengo para durar tres pacaritos, pero... ¿Será que me has durado suelta? Hace mucho tiempo que no he sacado un pacador que se pueda. Si tuviera alguna pasta ahí, pero para los pacaritos y para sus canarios y tal. Claro. No hay de Paraguay. Sí. Hombre, no es general a ti, todo lo que quieras. Todo lo que quieras, de todo. Accesorios y comidas y de todo, de todo. Ahí está, para que despedimos, hermano, ¿vale? Espérate, mira. Vitamina para las palomas. Vitamina para las palomas y de todas. De todo, hermano. De todo, hermano. Estas están las marcas, sí. Todas están las vitaminas para las palomas aquí, ¿no? Hay de todo. Para palomas y pájaros hay de todo, sí. Cinturas de palomas, sí. Cinturas de palomas, ¿no? Cinturas de palomas. Calcio colina. Dejala, hermano. Ahí la tienes, la cara. Vale. Para un saludo, aficionado. Gracias por estar en mi canal. ¡Sos quiere!